Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español. Hoy con un nuevo video para el canal en el cual les hablaremos sobre el top 5 de jugadores jóvenes de Liverpool. Como siempre antes de comenzar el video recuerda suscribirse al canal, darle un like y compartir. Activa la campana de notificaciones para más información sobre nuevos videos. Muchos recordaremos jugadores como John Flanagan, Kevin Stewart, Jay Spearing. Jugadores que en su momento fueron comparados con grandes futbolistas no solo del club sino también internacionales. Pero que al final por A o B no pudieron llegar al primer equipo o no pudieron mantener el rendimiento que habían mostrado inicialmente. Estos son nuestros 5 jugadores juveniles del equipo. El quinto jugador de nuestra lista es Yazar Larucci. Jugador argelino con nacionalidad francesa de 19 años. Que ya ha probado el sabor de la gloria en los partidos de FA Cup y de Caraba Cup esta temporada. Larucci además ha tenido la posibilidad de compartir y entrenar pre-temporada con el primer equipo en Estados Unidos el año pasado. Es un jugador potente, de largo recorrido y de buena ida y vuelta. Como le gustan a Klopp, no dudamos que está en una edad perfecta para que nuestro entrenador lo pueda llevar al siguiente nivel. Además, aunque tiene que trabajar mucho con su desempeño con el balón y su pase largo, es un jugador que tiene toda la pinta que será la próxima temporada un reemplazo válido para nuestro lateral izquierdo. Su valor en el mercado actual es de 2 millones de euros. Además, Larucci quizás sea la principal razón por la cual Jurgen Klopp no ha fichado un lateral izquierdo para reemplazar a Alberto Moreno. Además de la polivalencia de James Milner, Larucci es una buena opción para reemplazar a Andrew Robertson. El cuarto jugador de nuestra lista es Neko Williams. Seguimos con los laterales y esta vez nos toca hablar de Neko. El jugador galés de 19 años ha sido uno de los jugadores más utilizados en FA Cup y Carabao Cup esta temporada por Jurgen Klopp. Un jugador que además de mucha entrega y despliegue físico increíble, también nos ha dejado una constante llegada a la banda rival y constantes centros. Salvando las diferencias, esto es algo que también hace mucho tren Alexander Arnold y Andrew Robertson. Williams es quizás quien dará rotación a Arnold en la posición de lateral derecho las próximas temporadas, ya que salvo lesión o desgracia esa banda tendrá dueño por muchos años en las botas de tren Alexander Arnold. Williams es en perspectiva quien terminará teniendo esa banda derecha ya que nosotros creemos que Arnold eventualmente avanzará al medio campo, lo que es su posición natural desde juveniles. La buena noticia es que tenemos cubierta la banda derecha por al menos 10 años en las botas de estos dos increíbles jugadorazos. Antes de continuar con nuestra lista recuerda suscribirte al canal y dejarnos un comentario y decirnos que jugador se nos ha pasado, que jugador consideras tú que en los próximos años podría llegar al primer equipo de la mano de Jurgen Klopp. El tercer jugador de nuestra lista es Harvey Elliot, la joya que tiene Liverpool en sus juveniles. Un jugador inglés que llegó libre procedente del Fulham y que con 17 años tiene un valor ya de 3 millones y medio de euros. El jugador más joven en debutar en Premier League además. Un jugador hábil de regate rápido con una zurda exquisita. Salvando las distancias nos recuerda mucho a Mohamed Salah en algunos aspectos. No se confundan, no estamos haciendo comparaciones, solo decimos que tiene destellos parecidos. Elliot además posee una característica necesaria en el fútbol moderno y es ese descaro, ese desparpajo de encarar y perder el balón y a la siguiente jugada volver a intentarlo. Elliot ha jugado mucho en las copas locales ya que Jurgen Klopp confía mucho en él y en todos los partidos ha dado siempre la sensación de peligro. Es un jugador que ya ha sido convocado para partidos de Premier League y que seguramente la próxima temporada tendrá más apariciones. Particularmente es un jugador que nos gusta mucho y que esperamos llegue a ser lo que se espera de él, una gran estrella en el Liverpool. El segundo jugador de nuestra lista es Ryan Brewster. Un delantero inglés de 20 años, ganador del Mundial Sub-17 con Inglaterra siendo el máximo goleador del mismo. Tiene un valor en el mercado de 5 millones y medio de euros. Es un delantero que actualmente está cedido en el Swansea City de la Premiership donde además ha tenido un buen desempaño marcando goles importantes que han permitido mantener al Swansea en la pelea por intentar conseguir esa plaza de repechaje para el ascenso. Brewster es un delantero rápido, con mucho gol. Los partidos con Juveniles hace ya mucho que le quedaron cortos y fue por ello que decidió irse cedido buscando ganar minutos y experiencia. Nosotros no tenemos duda de que Brewster será en los próximos años uno de los delanteros titulares del equipo, ya que tiene mucho de lo que le gusta a Klopp, velocidad, flexibilidad para jugar en bandas y gol. Quizá el próximo año aún sea muy pronto y quizá deba ir cedido a un equipo Premier, pero no tenemos duda de que en los próximos años este chico estamos seguros de que será dinamita. Y como no podía ser de otra forma, el número 1 de nuestra lista es Cortis Jones. Jones quizá es el jugador de mayor prospecto que tiene The Academy a día de hoy. Un jugador inglés de 19 años con una técnica exquisita y que ha sido muy bien valorado por distintos exjugadores de Liverpool. Además cuenta con el aval de Steven Gerrard que lo tuvo como capitán la temporada pasada en los juveniles. Jones es scouser y sabe bien lo que representa jugar en el club y sentir la gloria. Ha sido convocado ya a varios partidos de Premier League, de Champions League, además de jugar todos los partidos de copas locales esta temporada. No dudamos que a este chico se le está preparando para cosas grandes en el club y que además la próxima temporada tendrá seguramente ficha de primeros futuros capitanes del equipo. Su valor únicamente referencial en el mercado es de 2 millones de euros, pero seguro que no se le venderá. Bueno amigos y eso ha sido todo en el día de hoy, recuerda dejarnos tus comentarios con tus impresiones, suscribirte al canal y compartir. Hasta luego.